Hola que tal amigos, bienvenidos a un tutorial de Academia Tempo Esta vez aprenderemos la canción Cuerdas de Amor de Julio Melgar Bueno, empezaremos con la introducción En la introducción únicamente haremos tres acordes que serían los siguientes Estos acordes los vamos a hacer con nuestra mano izquierda ya que con la derecha vamos a ir haciendo la melodía Bueno, los acordes serían los siguientes Empezamos con un Re menor 7 que llevaría a las siguientes notas Re, Fa, La y Do Esas cuatro notas harían un Re menor 7 Luego haremos un Si bemol Ad 9 que llevaría a las siguientes notas Re, Fa, Si bemol y Do Y esas cuatro notas harían un Si bemol Ad 9 Y por último hacemos un Fa Que serían las siguientes notas Do, Fa, La y Do Ahí tenemos un Fa Bien, ahora vamos con la melodía La melodía la hacemos con nuestra mano derecha Vamos a visualizar la melodía de la siguiente forma que son ocho líneas Y en cada línea vamos a hacer las siguientes notas En la primera línea vamos a hacer La, Mi, Fa, Sol Segunda línea La, Mi, Fa, Sol Tercera línea La, Mi, Fa, Sol Y cuarta línea Y cuarta línea La, Do Todo eso sonaría así Primera Segunda Tercera Y cuarta Luego vamos con la quinta línea Que sería La, Mi, Fa, Sol Sexta Sexta La, Mi, Fa, Sol Séptima La, Mi, Fa, Sol Y octava El Do Una octava arriba Y La Y eso sonaría así Quinta Sexta Séptima Octava Octava Ahora vamos a unir lo que hacemos con nuestra mano izquierda Con lo que hacemos con nuestra mano derecha Para que suene la introducción completa Vamos a partir de las ocho líneas que tenemos De nuestra melodía Entonces El Re menor siete Lo vamos a hacer en las primeras dos líneas de nuestra melodía Que sería así Las primeras dos líneas Luego El Si bemol Ad nueve Lo hacemos en las siguientes dos líneas Luego nos quedan unas cuatro líneas más Y en esas cuatro líneas las vamos a unificar Con un Fa O sea, en esas cuatro líneas hacemos solamente el Fa Bien, ahora vamos con el verso uno En el verso uno haremos los siguientes acordes Re menor siete Si bemol Ad nueve Y Fa Los haremos de la siguiente forma Re menor siete Re menor siete Llevaría las notas La Do Re Y Fa Re menor siete Y a ese le añadimos su bajo Si Ahora Si bemol Ad nueve Haríamos un Fa Un Si bemol Un Do Un Re Y un Fa Si bemol Si bemol ad nueve Y le añadimos el bajo Que es obviamente en Si bemol Y por último tendríamos un Fa Que sería Fa La Do Y Fa Y a ese le añadimos su bajo Entonces tenemos un Re menor siete Si bemol ad nueve Y un Fa Ese sería en el verso uno Aunque pase el tiempo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Ahora vamos con el precoro En su parte A Haremos los siguientes acordes Llevaríamos un Do Luego un La menor con bajo en Do Y por último un Do siete El Do Es un Do Mi Sol El acorde de Do Con bajo en Do Luego haremos un acorde de La menor Con bajo en Do El acorde de La menor va al Do Mi Y La Y bajo en Do Y por último un Do siete Do Mi Sol Si bemol Eso va en la parte que dice Tus cuerdos Do Do Das De La menor con bajo en Do De Amor Do siete Amor Tus cuerdas de Amor Ahora en la parte B Cayeron sobre mi Vamos a hacer un Fa Un Do Un Do con bajo en Mi Y caemos a un Re menor siete El Fa Lleva las notas Primero bajo en Fa Luego Do Fa Y La Luego un Do con bajo en Mi Hacemos el Do Do Mi Sol Y bajo en Mi Y luego caemos a un Re menor siete Que ya lo aprendimos Todo el precoro Tus cuerdas de Amor Cayeron sobre mi Oh 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 Repetimos el precoro Tus cuerdas de Amor Cayeron sobre mi Y por último Antes de pasar al coro Hacemos un Si bemol Ad nueve Que también ya lo aprendimos Pero lo repetimos Es un Fa Si bemol Do Re Y Fa Y obviamente su bajo en Si bemol Y luego pasamos al coro En el coro El coro va de la siguiente forma Es tu amor que me sostiene Hacemos un Fa El que me levanta Un Re menor siete El que me da paz La menor siete El que me da paz Que lleva La Do Mi Y Sol Y bajo La mi Los otros acordes ya no los Ya no los explico Porque ya los vimos Anteriormente ¿Verdad? Entonces ahí El que me da paz Y me da seguridad Si bemol Ad nueve Luego repetimos Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Y luego venimos con la última parte De lo que vendrá Hacemos un Sol menor siete Que lleva las notas de Sol Los bajos Sol Re Y ya el acorde Lleva las notas de Sol Si bemol Re Re Y fa Eso es un Sol menor siete De lo que vendrá Tú tienes el control Re menor siete Nunca pierdes el control Do Repetimos De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Bien, ahora vamos con el verso dos El verso dos Es como hacer la introducción Vamos a ir haciendo Re menor siete Si bemol Ad nueve Y fa Y eso lo vamos a unificar Con la melodía Eso ya lo vimos Es como hacer la introducción Es completamente igual Entonces es Escucho el eco De tu voz Y así nos vamos Resonando en mi interior Si Tus palabras me sostendrán Esta es mi seguridad Esta es mi seguridad Toda esa parte se va Igual que la introducción Re menor Si bemol Y fa Junto con la melodía Luego pasamos a la parte B Del verso dos Que ya empieza Los velos Están cayendo Hoy Y puedo ver con claridad Todo sigue igual Acordes Y melodía La única La única diferencia En esta parte Es en esta línea Digamos Mi fe se está encendiendo Hoy Que ya no hace Re menor Si bemol y fa Sino que va a ser Re menor Mi fe se está Si bemol Se está encendiendo Y un do Sus cuatro Hoy Que va Do Fa Sol Y do Entonces venimos Los velos Están cayendo Hoy Ahí igual Con melodía siempre Y puedo ver Con claridad Acá Acá Es la única línea Que cambia Mi fe Re menor Siete Mi fe se está Encendiendo Hoy Dos Sus cuatro Hoy Y finalizamos Re menor Siete Hoy me vuelvo A si bemol a nueve A levantar Y fa A levantar Bien y para finalizar Vamos a explicar Lo que es el puente El puente Lleva solamente Cuatro acordes Que serían Re menor siete Do La menor siete Y si bemol a nueve Para hacer el puente Vamos a hacer Con nuestra mano izquierda Los acordes Y con nuestra mano derecha La melodía Que aprendimos Al principio La melodía De la introducción Entonces Empezamos con un Re menor siete Luego un do Mi sol do Luego un la menor siete Las notas serían Mi Sol La Do La menor siete Y por último Un si bemol a nueve La única diferencia Del puente Es de que Por cada cuatro líneas De melodía Vamos a ir haciendo Un acorde Entonces Por ejemplo En Re menor Vamos a hacer Cuatro líneas De melodía Luego en Do Vamos a hacer otras Cuatro líneas De melodía Luego en la menor siete Otras cuatro líneas Y en si bemol Ad nueve Otras cuatro líneas Bien y al finalizar el puente Después del puente Caemos a la parte De lo que vendrá Que sería con un sol menor siete Tú tienes el control Re menor siete Nunca pierdes el control Y un do Y ahí estaríamos finalizando la canción Bien amigos Bien amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que este video Haya sido de mucha ayuda Para ustedes Recuerda que también Puedes apoyarme Compartiendo el video Para que así pueda llegar A más personas Que lo puedan necesitar Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música